El Rey es el Señor, el time te tiros, te das un favor. Poco am wolf, si de esa manera se hace poner. No, 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 me atrapa ninguna mujer. Una que está a punto de caramelo, una que es la última gota de agua en el desierto. Está con él, es la sucursal del cielo y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz.